Es un taller que se inició el año pasado y yo lo que quería aclarar es que más allá del título, que es la memoria que nos une porque muchas personas mayores incluso lo asocian a los espacios tradicionales donde se trabaja la prevención del deterioro cognitivo y se estimula la memoria, yo lo que quería era aclarar que además de que se trabajan estas cosas en este espacio, es un taller con una mirada más integral con relación al envejecimiento. O sea, vamos a hablar de lo que pasa en la vejez como una etapa más de la vida, cómo las personas mayores transitan o viven esta etapa de la vida y yo creo que lo más importante es eso, es un espacio más que es muy necesario en estos tiempos para las personas mayores donde puedan compartir, debatir, incluso entre todos empezar a desandar y a deconstruir mitos y estereotipos que se asocian a la vejez. Y es muy gracioso, uno escucha el taller, la memoria que nos une para las personas mayores y todo el tiempo el imaginario social cree que es para trabajar la memoria porque supuestamente la memoria se va perdiendo en la vejez. Y eso es algo, viste, que nos pone muy mal. Y para mí es importante saber que no hay por qué asociar la vejez a una etapa solamente de pérdidas o asociarlo a la enfermedad o es una etapa que se tiene que vivir con tristeza. Desde lo gerontológico, que es la disciplina que se dedica al estudio del proceso de envejecimiento de manera integral, tenemos el desafío de empezar a cambiar un poco la mirada con relación a esta etapa de la vida. ¿Y qué mitos y estereotipos se derriban una vez que empiezan a abordar este taller? Es muy interesante porque muchas veces, es ciertamente que las personas mayores pueden tener hasta sus propios prejuicios con relación a la vejez, pero también es muy social, incluso de las personas que también participamos como coordinadora del taller. Y uno a veces tiene que aceptar que tiene el prejuicio de que la persona mayor a veces es muy estructurada o que quizás le va a costar empezar a asumir o aprender cosas nuevas y es en realidad un mito, un prejuicio. Es increíble cómo se dan la posibilidad y libertad de hablar de temas que incluso en otras etapas o en otros momentos de la vida a uno le da como hasta vergüenza y nos dimos hasta la posibilidad de hablar de la sexualidad en la vejez, que para muchos es algún tema bastante escabroso y fueron sesiones de trabajo en ese sentido que a mí me resultó muy sorprendente con la mente abierta y la flexibilidad que tenían las personas mayores para hablar del tema con muchísima naturalidad. Y entonces se trata de eso, de que la vejez no se asocie a lo estructurado, a lo rígido o que no se puede aprender más, o que todo es enfermedad, o que todo es patología, o que todo es tristeza, o que todo es pérdida. Puede pasar eso, pero también hay cosas que uno puede empezar a reconectarse, a reencontrarse y que pueden ser perfectamente disfrutables. Es un taller abierto, por más que el destinatario más específico sea el adulto mayor, pero es un taller abierto, es gratuito y la única condición es ser asociado del servicio de enfermería de la cooperativa. Bueno, ¿qué día se va a dictar el horario? Y para anotarse, ¿cómo tiene que ser? El taller comienza el miércoles próximo, miércoles 20 de marzo, a las 14 y 30, se va a hacer en el Salón Voces, que ahora va a tener un nuevo nombre. Y nada, que se presenten y los que de alguna manera siguen interesados en participar, se contactan conmigo.